Nosotros, desde el punto de vista coordinadora formada por entidades que trabajamos en Teruel en temas de cooperación al desarrollo, hemos querido convocar a la población turonense con motivo del día de la pobreza, que es hoy día el 17 de julio. Así pues, pasamos a hacer la lectura de un riquesto que este año tiene problema, rompe con la desigualdad, si nos movemos cambiamos todo. ¿Qué es la economía mundial? 1.400 millones de personas. El 1% más rico de la población mundial tiene ya más riqueza que el 99% restante. Unos pocos enriquecen a costa de empobrecer a la inmensa mayoría y a costa de maltratar el planeta que habitamos. 1.400 millones de personas viven en el mundo en condiciones de pobreza extrema. Un 70% son mujeres y 1.000 millones pasan hambre. 65 millones de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares para huir de la pobreza, de las guerras y del cambio climático. Al ritmo actual necesitaremos dos planetas para prestar los servicios que reclama el sistema de protección y consumo, una situación insostenible que nos conduce al colapso. El enriquecimiento económico desmedido de unas pocas personas a costa del empodrecimiento de millones es intolerable, inmoral, inhumano, indigno. Es una desigualdad ocasionada por la riqueza austena. Dicho en otras palabras, hay ricos muy ricos porque hay pobres muy pobres. Pero la riqueza no es un problema en sí misma, lo es el acaparamiento y la concentración de la misma. En España, el 10% mágico concentra cerca del 60% de la riqueza nacional, mientras que el 60% de los hogares viven sin tener nada ahorrado o con un nivel de ahorro tan pequeño que no le permitiría resistir sin tener ingresos. Más de uno o dos meses. En 2017, los beneficios de las empresas en nuestro país se incrementaron casi un 11%, 100 veces más que la subida de la nómina media por trabajador, que solo creció un 0,1% y el 26,6% de la población estaba en riesgo de pobreza y exclusión. A pesar de finalizar la etapa macroeconómica de la llamada crisis, España es el cuarto país más desigual de Europa y el 70% de los hogares afirmaba que no estaban notando la recuperación. Incluso tener un trabajo ya no es garantía digna y hay gente que tiene que decidir en invierno si enciende la calefacción o come. Es por esto que en el Día Internacional de la Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, las personas, movimientos y organizaciones que impulsamos la pobreza a cero, hacemos un llamamiento a la sociedad para que se movilice hasta lograr medidas concretas y efectivas contra la pobreza y la desigualdad. Si nos movemos, cambiamos todos. Creemos que los objetivos del desarrollo sostenible son una excelente oportunidad para romper contra la pobreza, la desigualdad y la insostenibilidad. Pero solo si la ciudadanía nos comprometemos con su consecución y las administraciones impulsan políticas transformadoras y coherentes, cuyo centro sea la justicia social y medioambiental. Sabemos cuáles son los problemas y sus causas estructurales. También sabemos que existen soluciones reales y factibles. Queremos un país más decente, en un mundo más justo, inclusivo y solidario. Y reclamamos soluciones basadas en derechos para no dejar a nadie atrás. Gracias. 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 Gracias.